Ya me cansé de tu falso amor No quiero volver a verte Declaro que hoy será mi último adiós Ya no tengo miedo a perderte Lo único que quiero en esta vida Hoy será mi último adiós, adiós, adiós De aquello que me separaba De aquello que me dominaba Y me alejaba De Dios, adiós, adiós A todo lo que me cegaba Al pecado que me agobiaba Hoy le doy mi último adiós Tus mentiras ya no aguanto Llené mi cama de llanto No me quiero hacer el santo Pero tú no eres motivo para yo seguir llorando Ya no tengo miedo a perderte, no, no quiero verte, no Ya lo nuestro murió, no eres tú, soy yo Ya no me quiero cruzar jamás por tu camino Quiero dejar atrás todo lo vivido Cambiar por bueno todos los malos Y en mi vida declaro Que sin ti yo soy mejor ser humano Caer en tu juego se me hizo muy caro Caer en tu juego se me hizo muy caro Te vas o me voy pero me separo Que sea mi último adiós, adiós, adiós De aquello que me separaba De aquello que me dominaba Y me alejaba De Dios, adiós, adiós A todo lo que me cegaba Al pecado que me agobiaba Hoy le doy mi último adiós Tú sabes cómo odio yo las despedidas No lo hagas más difícil el dejarte Es tiempo de que siga andando con mi vida Y así será más fácil olvidarme De ti me olvidé, yeah Ya te cambié, yeah Eres noticias pasadas Se quedó en el ayer, yeah Feliz y contento Siempre me siento Ya lo borré, yeah Ahora soy realeza Soy hijo del rey, yeah Ya, ya no tengo temor Ya, ya no tengo dolor Rompió mis cadenas Y me llenó de desamor Me dio vida nueva Me doy mi valor Ya no soy esclavo Y ahora muestro claro Adiós, adiós, adiós De aquello que me separaba De aquello que me dominaba Y me alejaba De Dios, adiós, adiós A todo lo que me cegaba Al pecado que me agobiaba Hoy le doy mi último adiós The old The old The old O mi arca Ultra Ultra Bitch Ultra bitch The old No nio